Todo se paga en esta vida. Las injusticias, las traiciones, las mentiras, las infidelidades, los engaños, las humillaciones y todo mal por muy pequeño que sea, se paga en esta vida. ¿Y sabes por qué esto es así? Porque hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo escucha y hay un juez llamado tiempo que pone a cada persona en su lugar. Le da a cada persona un castigo a medida de sus actos. Recuerda que cuando alguien le haga algún tipo de mal a otro, no hagas ni digas nada. Actúa como si no sintieras, como si no escucharas. Déjalos que se rían, que disfruten, que se regocijen en la ignorancia, que piensen que han ganado. No eres tú quien va a encargarse de su castigo. Parte de eso es la justicia divina. De eso se hace cargo Dios y la vida. Deja todo en manos de Dios. Te aseguro que Él va a saber qué hacer y va a saber cómo todo se soluciona de la mejor manera. Deja que todo regrese donde corresponde. Deja que la vida fluya, que todo caiga en su lugar. El tiempo hará lo suyo y te aseguro que vas a recibir lo que mereces. Porque si has sufrido en esta vida a causa de otras personas o a causa de la vida misma, un día te aseguro que te va a tocar ser feliz. Va a llegar el día en que no tengas que preocuparte por nada. Esta vida, todo lo que haces, vuelve a ti. No hay manera de escapar de eso. El karma es como esa ley invisible que siempre está ahí. Siempre está esperando para ajustar cuentas. Si has hecho algo malo, por más que intentes ocultarlo, justificarlo.